Vamos a pasar ahora con Virginia Ramírez que nos prepara algo muy especial. Y, ¿conocen las catacumbas? En París, sí. ¿Esa no es la que cantaba Lavero Castro? Bueno. Ah, no, era Macumba. Nos enseña... Dije, acá se fue con Lavero, güey. Nos enseña Virginia Ramírez, ¿qué son las catacumbas? Macumba, Macumba. ¿Y qué hay ahí? ¿Recuerdas esa de Macumba? Era buena, güey. El día de hoy decidimos conocer un París secreto. Un París oculto que está abajo de la tierra, incluso abajo del drenaje, abajo del metro. Y son las catacumbas de París desde el siglo XVI, por ahí datan. Así que vamos a conocerlas. ¡Wow! Esto está súper abajo. Como el metro Rosario. 130 escalones, estamos a 20 metros bajo tierra. Y bueno, esto está por abajo del drenaje, incluso del metro, aquí en París. Y dejé el mundo de los vivos para adentrarme en las catacumbas de París. Catacumbas de París. Catacumbas de París. Catacumbas de París. Nos dicen que tenemos que tener cuidado, el suelo es muy irregular, el techo es bajo, en algunas ocasiones mucho más bajo. La temperatura es más fría. Afuera estamos a 30 grados, aquí estamos por ahí de 12, 10 grados incluso. Así que vamos a ver qué sigue. Esta rampa que van a ver aquí servía para que las personas pasaran de un nivel a otro. Y fue construida por ahí de 1900, así que sí se ve increíble. Pues ya aquí dentro es muy impresionante, tengo que decirles. Todos estos huesos que ven, restos de huesos son de niños, de mujeres, de hombres que murieron incluso en combates. Aquí es 1848, aquí está hasta 1859, hasta el 7 de abril. Y bueno, esto es un pasaje interminable que de verdad estoy sorprendida. Bueno, el nombre de aquí se llama Fuente Samaritana y es un pozo de agua que todavía se ve agua aquí. Y habla sobre un pasaje de la Biblia donde Cristo dice que aquel que beba agua de aquí siempre tendrá sed. Pero si bebes de agua que él te dé, nunca tendrá sed. Entonces habla de que esta agua es un poco más allá espiritual. Se siente una vibra extraña, esta plaza que está rodeada aquí por restos humanos. En este salón que ven aquí en 1897 empezaron a hacer tertulias y conciertos clandestinas. Evidentemente era de invitación personal y tenías que llegar aquí. Supongo que la acústica debe estar increíble porque vean, no puedo ni estirar el brazo, el techo es muy bajo. Y bueno, decir que antes las catacumbas nadie tenía acceso a ellas. Solamente exclusivos como los reyes o personas muy importantes. Y a partir de 1809 es cuando se empiezan a hacer como más turísticas y para que las personas pudieran venir también a honrar a sus familiares que estaban aquí. Esta es la salida de las catacumbas de aquí de París. La verdad complicado, estábamos 20 metros abajo. Se siente una presión en el pecho, sí me empezó a faltar el aire. Se siente una vibra rara, también hay que decirlo. Pues evidentemente todos los restos humanos que había. Y también hay que decirles que algo loco que se me hizo es que cuando salimos de las catacumbas te revisan la mochila. Yo dije, ¿por qué te revisan la mochila? Porque hay personas a lo largo de la historia que se han robado huesos. Bueno, restos de los huesos que hay, ¿no? Increíble. Hay una tienda de souvenirs que puedes encontrar todo lo que quieras. Pulseras, collares, playeras, todo, todo, todo. Yo la verdad es que mejor lo dejo aquí con las catacumbas. Yo no me quiero llevar nada a mi casa. Y bueno, pues la verdad sí recomiendo este lugar. Si estás en París, sí tómate el tiempo de venir a las catacumbas porque sí es algo impresionante. Salud. Muchas gracias a Virginia Ramírez por esta gran pieza en las catacumbas en París. Tú dijiste que ya había sido. ¿Qué te pareció? Ya, ya, las de Roma también son muy impactantes, ¿no? Precisamente por lo que veíamos están los restos de cuerpos humanos. ¿No se te quedan las vibras o algo raro? Sí, claro. Y también tienen que ver con, pues en épocas de otras pandemias, de la peste, etcétera, pues ahí guardaban los cuerpos para que no contagiaran al resto de la población. Entonces, por eso están muy sumidos, pues están muy abajo. O sea, ¿recomendarías ir tú? Sí, pero... Ahora que dices lo de abajo, ¿sabes qué, Macorre? Lo de... Que, por cierto, en la inauguración no salió nada de Napoleón. Siendo... Parte importante de la historia de Francia. Pues el mero, mero de la historia de Francia. Y si vas a ver a la tumba de Napoleón, la tienen... ¿Ya fuiste tú? Es Los Inválidos, ¿no? Los Inválidos. ¿Ya fuiste? Sí. Tienes, tienes, tienes este... Ahí está el tiro con arco. Y ya tuvimos enlaces con Virginia y ella. Tú te tienes que agachar para ver la tumba, porque Napoleón siempre decía que para verlo... Tienes que agacharte. Tú tenías que agacharte. Entonces, cuando él muere, pum, ya entras ahí, la tumba está hundida. Y entonces, si tú quieres ver la tumba, hasta con él muerto, estás albureando. Tú lo estás haciendo. No, 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 no. Tienes que agacharte para que me agachara, güey. ¿Quieres aplicar la misma? ¡No! Hasta te volteaste, estabas derecho para allá. Ponte derecho. Te vas a aplicar la misma de las objetos, Torayo, pero ni por aquí me pasó, güey. Te gusta sumar, ponte derecho, no me acerco. ¡Ah, Torayo! ¿Cómo es? ¿Cómo te tienes que...? ¡Mata madre! No se puede hablar aquí decentemente en un programa. Nada, digo, me acerco y hago así y te volteas. No, no, bueno. Se acomodó. Fue inconsciente, fue inconsciente. Eso es acoso, ¿eh? Fue inconsciente. Oye, no, no, gran dato lo que dice Torayo es también un lugar, bueno, no un lugar, es algo turístico que tienes cuando vas a Francia que conocer. Pero qué raro que en Napoleón no se puso nada. A Francia. En la inauguración, no.